La regulación física, el deporte y la recreación vestidas a la usanza de las adelitas de la Revolución Mexicana aplauso fuerte y caluroso con esa ropa deportiva estas chicas llevando un ritmo muy alegre calencioso y dejándose escuchar en este pacto desfile conmemorativo al 101 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana ahí está la juventud veracruzana Es la banda de guerra de la Escuela Secundaria General Número 3 Antolín Torres Vendieta y estos jóvenes y señoritas que realizan estas pirámides ahí está ejecutando este ejercicio y recibiendo el aplauso del respetable Recibimos a la Escuela Secundaria General Número 2 Julio Zárate participan con Vanguardia, Descubierta, Bandelín, Banda de Guerra y 258 elementos el profesor Julio Reyes Ramírez es el director la profesora Isabel Hierro Ruiz su directora el profesor José Luis Padre es el director turno vespertino el profesor Gerardo Argos Murguía es el profesor encargado de la impartición de educación física deporte y recreación indiscutiblemente una de las mejores escuelas no sólo de Calapa no sólo de Baracruz sino de México aquí lo están demostrando estos jóvenes alumnos de la Escuela Secundaria General Número 2 Gracias por ver el video